Yonatan más Tamara igual a Martina Hay muchas letillas, tengo muy poca batería así que no he podido grabar mucho Hemos estado en la piscina y se nos ha ido de las manos el tiempo Así que tenemos que bajar con estas pintas a cenar antes de que se nos acabe el horario Así que vemos a la gente Hemos estado en la plaza y luego nos hemos ido a la piscina del hotel de Robert Tinovalo Nos hemos colado Y vemos a la gente super empuripollada a cenar y nosotros Y a la censura que nos viene y a este ritmo nos llegamos a cenar Somos super playeros Así que aquí llevo el IV de Martina, también llevo un guabero para ponerle frutita a ver si se lo comen Y nada Ahora nos vemos Vais como un panda tío Ya no quiere más vive La cartera Vamos a subir por allá Papá está tonto No Bye Sí Que han parado el bus Y ha ido Y digo sí claro Y se le ha olvidado la cartera Así que tiene que subir porque si no no podemos beber Porque venimos con pensión completa así que no con todo incluido Y por lo menos van a comprar agua ¿Qué es que? ¿Qué es que se ha cogido papá? ¿Qué bueno? Yo estoy comiéndome un kebab que lleva carne de ternera con lechuguita y cebolla, tomate y salsa picante Hay un hombre que está como en una especie de puesta en el que te hace kebabs como tú quieras, le puedes poner lo que tú quieras y que no sé, está genial la verdad, también hay para hamburguesas y tal, me parece que el hotel ha sido una acertada porque en calidad-precio no podríamos haber elegido uno mejor, de verdad chicas, estoy súper contenta por ahora. Mi Martina guarreando con el plátano. ¿Te has cogido tú también un kebab? Sí, vamos a probarlo, ¿no? Pero sin nada vegetal. Nada, pero no me gusta. ¿Te está gustando el hotel? Te estaba comentando a las cuchifletillas que en calidad-precio la verdad es que ha sido un acertazo, ¿verdad? Sí, a ver la Martina y cómo comen. A mí la comida me parece que está rica. Mira, y ahí podéis ver las cocinas y los cocineros. ¿Te está gustando la comida y eso? ¿Las que has probado? A ver, he probado patatas, pollo y flamencilla. Es que te has perdido lo de esta mañana, que era paella, que a ti te gusta mucho, cosa que a mí no, y el cordero, que a ti te gusta mucho y a mí no. A ver, sí. Esta noche hay cosas que más me gustan a mí que a ti. Bueno, pero ahora me lo postres. Gracias. Vamos a ver la carne de trabajo. Muy rica. A ver tu primera reacción. Un igual. Carne. Está rica. Es que a Jenny no le gusta el que va ni la comida rara. Es rara. Es rara. Ana. Patatas. Oh, patatú. Oh, papata. Oh, banana. No lo has conseguido. Iba a llorar. ¿Qué? Iba a llorar. No. Uy. Uy. Uolos. 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 Somos Estela. Uolos. Uolos. Mira. Bueno, pues ya nos hemos vestido, nos hemos duchado, bueno, primero nos hemos duchado, luego nos hemos vestido, arreglado un poquito, porque bajamos por aquí abajo, ¿no, Jonathan? Sí, no, por ahí. ¿No, por ahí abajo? No, no, por ahí. ¿Por qué? Porque ese camino muere. O sea, el de antes, por el que hemos venido antes. Sí, solo que nos metemos por ahí en vez de por allí. Ah, bueno. El caso es que hemos quedado ahora con Roberto y Natalia para dar una vuelta por lo que es el paseo de, no sé si es el paseo marítimo de Venedor, supongo que sí, y eso. Me he puesto un look bastante casual, bastante cómodo para ir a dar una vueltecita, pero Jonathan se lo ha puesto aún más. Mira ahí. Va con una camiseta de los Zoltics, unos pantalones cortos y unas chanclitas. ¡Vola! Claro, ni nos hemos duchado, ya hemos bajado directamente a la comida y todo, y luego ya pues... Nos hemos bañado, tío. Este está en el cuarto. Había un tío que tenía un puesto que recortaba y hacía kebabs y tal, y yo me he cogido un tío. Yo me he cogido patatas... Estaba riquísimo el que va, encima tenía salsa picante, salsa de yogur... Pollo y tal, pero luego la mañana me he dejado. Por lo que me he llenado el chocolate frota. El tío, el melón, el melón, el plátano, el melón, piña y tal. Esto es tan maravilloso. Pero cuando las ventas que dudo así de que cenar y que no me convence nada, me pongo... ¿Cómo se llama? Los bufets libres es lo que tienen. ¿Qué haces, tío? Se van cogiendo de todo y no cogen nada. No comen nada al final. Pero yo solo me he cogido eso. Había un tío ahí con un puesto, la verdad es que estaba súper rico. Encima lo cortaba, ¿eh? ¿El que da? Pero lo iba poniendo. Y esta, la verdad es que genial, está súper rico. Pero... O sea, que siempre hay una chica mora ahí. Yo no me creo nada de los tíleros esto. Yo no me creo nada de los tíleros. ¿Qué? 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 ¿Haz que ser? ¿Qué? ¿Qué? Yo estos no me los creo nada. Qué pacita. ¡No! Y ahora es que te acuerdas. Y ahora es que tengo el otro equipo, que apuesta a la gente de Chile. ¡Tin, tin, 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 Te lleva un poquito mamá. Pobrecilla, está cansada. Ha sido un día de muchas emociones para Cochimiti. ¿Verdad, hija? ¿Habiste la playa por primera vez? Es lo que tardó para ver la playa. 18 años. 18 años tardaste sin ir con mamá por primera vez. En las Canarias. Pero sí, está el vídeo. Ya. Para nosotros es el lugar más bonito y especial en el que hemos estado. Nos gustan mucho las Canarias. Muy fans, muy fans. Hoy ha visto la playa por primera vez. Ha estado en la piscinita. Se ha sumergido. Por primera vez. Ha dormido en un hotel por primera vez. También. En el caso de 2001, no sé. También. Y no sé, ha hecho muchas cosas. Yo creo que se ha pasado bien. Esa mañana en una bañera de un hotel. Por primera vez. Hay que empezar la bañera de un hotel. Por primera vez. Le hemos echado cremita corporal por primera vez. En el hotel. Es un tema que se haya pasado. Yo sé tampoco. Ah, mira, tienes otro. Ha vivido el 27 de julio. O sea, 27. Ha vivido el 20 de julio por primera vez. Y vivido el 27 de julio. Pero está tan guapa y tan risoña como siempre. ¡Guapa! ¡Ay! Te la voy a tomar un poquito. ¡Ay! ¿Ya ha estrenado este vestido? Por primera vez. Y ahora la noche para nosotros. Por primera vez. Te quiero mucho, Carmen. Ya te quedo. Te lo estás pasando bien. 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 No lo sé. Porque si grabo luego. Tienes el terreno. Pero bueno. Bueno, a lo mejor no es una despedida. Pero adiós. Igual. Tal vez un hasta luego. No digamos un adiós. No digamos un adiós. Digamos un hasta luego. Igual. Esperemos que estéis disfrutando de este viaje. No igual que lo estamos disfrutando nosotros, obviamente. Pero por lo menos que os guste el vídeo y que os lo estéis pasando bien al verlo. Y nada. Pues oye. Sois nuestra familia ciber virtual. Ciber virtual. Ciber virtual. Ciber virtual. Cibernética. Y pues también estamos viviendo estas primeras vacaciones en familia con vosotros. Así que por primera vez. Así que. Nada. Pues eso. Espero que os guste. La policía social. December Bowl. Agriure al marzo. coaching. Un poco de café. Ya está. ั Ben. La cuesta. La limita. No. Las cosas sonreras. En Ahora. En Es 6 vamos a entrar a este bar chuli a tomar algo hemos entrado a este bar a tomar algo porque nos hemos dado una buena caminata y tenemos bastante sed, la peque se ha quedado fritilla que estan por lo menos ricos o que? esta rico adentro de... yo quiero una de chimelangada yo no quiero ya bebe os habis pedido batiditos de colores y sabores de que te has pedido? de fresa con leche y jelly y jelly y tu? que te lo has pedido? de plátano de plátano de plátano o banana papa pupete banana chufetillas pues ya llegada al hotel martina justo al entrar a la habitación se ha despertado aunque está muerta del sueño así que nos queremos despedir del día con vosotras ha sido un día muy bonito un día para recordar nuestras primeras vacaciones en familia nuestro primer día el primer día que martina ha ido a la playa ha habido muchos momentos junto a nosotros que han sido por primera vez y... la queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo nos sentimos super afortunados de tenerla como bebe, como hija y nada que muchísimas gracias por estar ahí espero que os haya gustado y mañana más y mejor así que hasta mañana no que guapa va esta la playita no? a ver una que sabe, una que sabe un estilo hija o amor ahora quisiera mucho que pamelita más chache es una mini girl perfecto